Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de este curso de introducción a SQL. En esta clase vamos a ver los tipos de datos, las expresiones y los operadores del lenguaje SQL. Vale, el contenido que vamos a ver, como ya digo, los tipos de datos que podemos encontrar, numéricos, de carácter, de cadena, de fechas, y las expresiones y los operadores. El operador between, el in, el like y la concatenación. Perfecto. Empezamos por los tipos de datos. Los tipos de datos más usados, como ya hemos visto en la diapositiva de introducción a esta clase, pueden ser de tipo numérico, de tipo carácter, de tipo cadena de caracteres. Hay que diferenciar entre carácter y cadena. Carácter puede ser que queramos guardar una A, una B, un 1, bueno, ese sería numérico. No sé, una H mayúscula, en fin, o por ejemplo, si estamos en una base de datos de personas o de alumnos, pues podemos tener a lo mejor el campo sexo que ese sea de carácter. ¿Por qué? Porque el sexo va a ser o H de hombre o F de, o la M de mujer, o M para masculino, F para femenino, etcétera, etcétera. Y la cadena de caracteres es cuando tenemos que guardar una cadena de varias, ¿no? De varios caracteres, que como su nombre indica, una cadena de caracteres. Vale, y otro tipo de datos, pues son las fechas. Vale, los tipos de datos numéricos. Number es el tipo para los datos numéricos, tanto entero como reales. Podemos usar varios formatos. Si solamente ponemos number, vale, pues ese será el formato del número y no hay ningún problema. Cuando usamos el number y entre paréntesis L, estamos diciendo que almacena números enteros hasta un máximo de L cifras. Es decir, imaginar que pongo number, no sé, 4, por ejemplo. Vale, pues el número máximo que voy a poder guardar, pues va a ser el 9999. Vale, como estoy diciendo 4, va a ser la extensión máxima. Vale, cuando ponemos number, y ahora ponemos entre paréntesis L y D, estamos diciendo que vamos a almacenar números reales, ojo, que no enteros, es decir, con decimales, en formato decimal, donde L es la longitud total entre enteros y decimales. Cuidado con eso porque la gente se suele ligar. Piensan que la L es solamente para los números enteros y la D para los decimales. No. L es la extensión completa del número, tanto enteros como decimales. Y D son los decimales que voy a querer guardar. Es decir, como veis en el ejemplo, number 72, almacena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si contamos, el 7 de number es el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 y el 7. Son 7 números completamente. Vale, y el 2 es el número de decimales que vamos a guardar, que en este caso sería el 67. Es decir, en esa posición vamos a poder guardar solamente hasta el 99, coma 99. Vale, desde el 00 hasta el coma 99. Perfecto. Vale, y si ponemos el number asterisco D. Vale, pues eso es solamente si queremos especificar el número de decimales. Es decir, me da igual la extensión que vaya a tener este número. Puede ser desde el 20 hasta el 24.000 millones, por ejemplo, ¿no? Según la extensión que tenga de memoria el number en SQL. Pero lo que me va a dar igual la extensión, yo solamente quiero quedarme con dos decimales. Que esa es la D. O me voy a quedar con tres decimales, o me voy a quedar con cuatro, o solamente me voy a quedar con uno. Eso es la D. Vale, ponemos el asterisco para que el número sea todo lo grande que pueda almacenar number, pero que con el D, es decir, con el número que le pongamos en decimales, va a tener como máximo esa extensión. Vale, pasamos a los tipos de datos carácter. Char es el tipo para almacenar caracteres entre 1 y 2000. Vale, la longitud de la cadena se expresa entre paréntesis. Si se omite, el valor por defecto es 1. Si se introduce una cadena menor que la longitud especificada, se rellena con blancos a la derecha hasta completar longitud. Y si se introduce una cadena mayor que la longitud especificada, dará un error y no se guardará nada. Vale, y ustedes dirán, oye, pero si me has dicho al principio que el tipo carácter es solamente cuando quiero meter una letra. Se supone que es como debes de usarlo. Es decir, ahora cuando veamos los tipos de cadena, vamos a ver que tenemos ese tipo que vemos aquí, el barchar 2, con la extensión. Bueno, ¿vale? ¿Por qué char se debe de diferenciar? Porque char, si estáis viendo, si yo pongo, por ejemplo, que voy a usar un char 20, por ejemplo, y solamente meto un carácter, los otros 19, como podéis ver en esta línea que tengo aquí escrita de texto, se va a rellenar con espacios en blancos a la derecha hasta completar la longitud. Es decir, va a ocupar espacio en memoria como si tuviese 20 caracteres, aunque nada más que haya escrito uno. Eso hay que tenerlo en cuenta. Estás ocupando espacio de memoria inútilmente. Gente, si sabes que en ese campo vas a guardar única y exclusivamente un carácter, ¿para qué vas a ponerle un char de 20 y vas a estar ocupando 19 espacios con letras, bueno, con espacios en blanco que a fin de cuentas no te aporta nada la información que tienes guardada a la base de datos? Esto se supone que es una buena práctica. Habrá gente por ahí que diga, no, 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 bueno, yo el char lo uso si es para una cadena que tenga menos de 10 caracteres. ¿Vale? Es respetable. Cada uno puede tener las buenas prácticas. Esto es como en programación, cuando decimos, el código debe de estar intentado. O, bueno, yo hago los bloques de sentencias con la llave arriba o la llave abajo y cierro. Vale, cada uno es libre. Hablamos de buenas prácticas en cuanto al almacenamiento de datos y a tener mejores, a preservar mejor los requisitos o las características de nuestro equipo. Cada uno, como ya digo, puede hacer lo que quiera. Perfecto. Pasamos entonces ahora a los tipos de datos cadena. Es el Varchar 2. Antes se usaba Varchar y ahora, pues, bueno, el Varchar 2. De hecho, si seguís usando en SQL, podéis usar perfectamente para guardar una cadena el tipo Varchar. Pero SQL, bueno, Oracle, ya advirtió que todas las mejoras futuras que puedan surgir en cuanto al manejo de cadenas, siempre se va a hacer sobre Varchar 2. Por lo tanto, ya la gran mayoría de gente lo que hace es usar Varchar 2 con una extensión y termina. Vale, entonces Varchar 2, como decimos, es el tipo para almacenar cadenas de caracteres de longitud variable. Esa es la diferencia. Entre 1 y 4000 caracteres. No hay valor por defecto, por lo que siempre hay que especificarlo. Es decir, no vale poner Varchar 2 y decir, bueno, como tiene valor por defecto 20 y a mí para el campo, por ejemplo, nombre me va a servir porque no va a haber ningún nombre que tenga más de 20 caracteres. Sería raro, por lo menos aquí en España. Bueno, pues me da igual. No, siempre hay que especificarlo. Bueno, si yo sé que el campo nombre voy a admitir como máximo 20 caracteres, pues yo voy a poner Varchar 2 y entre paréntesis ese 20. ¿Vale? Si se introduce una cadena de longitud menor, no se rellena. Se deja así. Fijarse la diferencia. Antes decíamos que si se introduce una cadena menor que la longitud especificada, se rellena con blancos a la derecha. Aquí no. Si se introduce una cadena de longitud menor, no se rellena. Se deja así. Es decir, no voy a ocupar espacio en memoria, aunque yo haya puesto de que Varchar 2 va a hacer una extensión de 25 o de 50. Voy a poner de 50. Me voy a poner por lo grande. Eso es lo máximo que voy a permitir en ese campo. Pero a lo mejor estoy metiendo solamente un nombre o un apellido o las iniciales de un puesto de trabajo y solamente van a tener 4 caracteres. Bueno, pues los otros 46 no se van a rellenar. No van a ocupar espacio en memoria. No tiene sentido ocupar ese espacio. Vale. Si se introduce una cadena mayor que la longitud especificada, dará un error y no se guardará nada. Esto sí es igual que char. Si has dicho que tu Varchar 2 va a ser como máximo de 25 y metes un nombre, que ya sería raro, de 27, oye, te va a dar un error. Ese campo no se va a guardar. Es imposible. No tiene espacio para hacerlo. Una cosa es que sea de longitud variable y otra cosa es que se vaya a moldar al espacio que tú le digas. ¿Vale? Eso es la diferencia que tenemos que tener. Y aquí tenemos esa frase que ya he mencionado antes, que por regla general y por, digamos, que por buen uso de la base de datos, char se va a usar siempre para almacenar un solo carácter y Varchar 2 para cualquier cadena de texto. Una cadena de texto puede ser solamente dos letras, por ejemplo, PA o B, o B no la letra, sino, ¿vale? V, E, por ejemplo, o no sé, PK o H, Z, ¿vale? Eso ya se considera una cadena de carácter. Por lo tanto, se recomienda como práctica de buen uso Varchar 2, ¿vale? Perdonad que sea tan pesado con esta diferencia, pero es algo que yo recomiendo desde primera hora. Vale, los tipos de datos fecha, obviamente, es date y es el tipo para almacenar fechas, incluyendo, ojo, el siglo, eso es muy curioso, año, mes, día, horas, minutos y segundos. Se almacenan en campos de longitud fija de 7 bytes. Me pasó una vez que estuve explicando esto de los datos fecha en SQL y, claro, lo del siglo a mí me resulta muy curioso de mencionarlo, porque almacenar una fecha con el siglo, a no ser que, no sé, que nos contrate la iglesia y tengamos que tener datado de cuándo es un documento del siglo I, lo veo absurdo, ¿no? Si pensamos en una empresa actual, tal y cual, puede ser que una empresa haya abierto en el año 90 y a día de hoy siga funcionando. Y ya han pasado dos siglos, ¿no? Ha trabajado en el siglo XX y en el siglo XXI. Para mí no tiene sentido. Entonces, claro, cuando yo digo, ¿no? Es que el tipo de dato fecha tiene una longitud fija de 7 bytes. Y, claro, la gente piensa año 1, mes 2, día 3, hora 4, minuto 5 y segundo 6. Oye, me falta 1, ¿dónde está el séptimo? Vale, pues el siglo, ¿vale? Que es algo que nunca se suele decir, pero bueno, está ahí como curiosidad, lo menciono. Vale, pasamos a las expresiones y los operadores. Una expresión es un conjunto de operandos conectados entre sí por un conjunto de operadores, que da como resultado un valor del mismo o distinto tipo que los operandos. Vale, los operadores, los típicos, ¿no? Pueden ser aritméticos, una suma, una resta, una multiplicación o una división. Yo en una base de datos, en una consulta, puedo hacer operaciones matemáticas con los datos que rescato. A lo mejor hago una suma, no sé, de los totales de los sueldos, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Y no tengo por qué guardar ese dato en una tabla o en una columna o en una fila. No, no me interesa. Simplemente estoy haciendo una suma para saber cuánto es el total, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De comparación, pues los típicos, ¿no? El igual, el menor que, el mayor que, el menor o igual, el mayor o igual y el distinto. Que normalmente el distinto, según los lenguajes de programación, encontramos, por ejemplo, en Java, la admiración con el igual, ¿no? El símbolo de exclamación con el igual. Aquí no. Aquí se utiliza el símbolo de menor que y mayor que enfrentados entre sí. Aquí, como yo suelo decir, dos cocodrilos intentando morderse el uno al otro para que os acordéis siempre de ese símil. Y eso es para hacer el distinto. Los lógicos, booleanos, el and, el or y el not, ¿vale? Y los otros operadores, que son los que vamos a ver a continuación, que son los más importantes, como los de pertenencia a un conjunto. Vamos a contar con between y con in, la comparación de cadenas, con like y la concatenación de cadenas. Vale, pasamos al operador between. Este permite comprobar si un valor está comprendido o no dentro de un rango de valores expresados mediante un valor inferior y otro superior. Por ejemplo, el típico ejemplo, si queremos obtener los atributos salario comprendidos entre 1.000 y 2.000 euros. Es decir, yo quiero saber qué empleados tienen un salario que está entre los 1.000 y los 2.000. ¿Quién cogiese esos 2.000 euros al mes, eh? Salario, between, abro paréntesis, pongo el valor mínimo, le pongo el and, obviamente, y le pongo el 2.000, ¿vale? Con el and le estoy diciendo que el valor tiene que estar entre uno y otro. Para eso sirve el between. Entre un valor y otro, quiero saber quiénes son los que cumplen. Ojo, que esto a mucha gente se lo olvida. El between también implica los valores que están marcados. Es decir, no se va a coger el 1.001 y el 1.999, no. Se va a coger entre el 1.000 y el 2.000, ambos inclusivos. ¿Vale? Eso es importante. A lo mejor en este ejemplo parece muy absurdo, pero en otros ejemplos la gente se come la cabeza hasta que dice Ah, vale, que es que estoy incluyendo estos 2 valores. O uno de ellos, a lo mejor, quiero saber entre 1.000 y 1.999, por ejemplo. Vale, el operador in. Permite comprobar si un valor pertenece o no a un conjunto expresado mediante una lista de valores separados por coma. Por ejemplo, si queremos comprobar si el atributo nivel tiene como valor el 1, el 3 o el 5, pues yo pongo nivel in 1,3,5. O, por ejemplo, si necesitamos seleccionar aquellos oficios que no sean ni vendedor ni administrativo, pues hago un not in. Es decir, estoy metiendo un booleano con el operador in. Le digo que nivel no puede estar en vendedor o en administrativo. Para eso sirve el operador in, para un conjunto de valores. Vale, operador like. Nos permite seleccionar tuplas que cumplan ciertas reglas en sus cadenas de caracteres. Podemos usar el comodín, el tanto por ciento, para uno más caracteres o el guión bajo, ojo que eso es un guión bajo, para una posición concreta. Por ejemplo, si queremos seleccionar los empleados cuyo apellido empiece por D, pues le digo apellido, like. Para eso se usa el operador like. Y ahora le digo comilla simple, D, porque quiero saber que el apellido empiece por D, y todos los caracteres que quieras tener por detrás. Me da igual que sea delgado, que sea, no sé, Díaz, lo que sea. Yo quiero que empiece por D. Así que le pongo el tanto por ciento y todo lo que venga por detrás, me da igual que sea un carácter, que sean dos, que sean diez. Quiero todos los apellidos que empiecen por D. Otro ejemplo. Si queremos seleccionar los empleados cuyo apellido empiece por D y tenga cuatro caracteres más, ¿vale? Pues entonces sería apellido, like, comilla simple, una D, y ahora pongo cuatro guiones bajos. Son guiones bajos, ¿vale? He puesto un espacio entre uno y otro porque cuando en el editor ponía los cuatro guiones juntos, parecía una raya. Y claro, no quiero tampoco equivocar a la gente. Voy a meterle ese espacio entre medio, pero el espacio no es necesario. Solamente tenemos que poner los guiones bajos, ¿vale? Entonces eso me sacará los apellidos que tengan cinco letras en total y que empieces por la D, ¿vale? Ahora mismo no cae ninguno, pero bueno, es el ejemplo que se me ocurrió a medida que estaba haciendo la diapositiva. Vale. Pasamos ahora al operador de concatenación, y creo que es el último, ¿correcto? Este operador permite concatenar cadenas de caracteres que inicialmente aparecen en dos tuplas distintas. Por ejemplo, imaginarse que tenemos una tabla con la tupla nombre, o la, perdón, el atributo nombre y el atributo apellido. Pero claro, yo cuando hago una consulta, yo quiero que salgan los dos juntos. Oye, ¿por qué? ¿Para qué quiero que me salga por un lado? No quiero concatenarlos. Vale. Pues entonces hago nombre, pongo las dos tuberías, que esa tubería se consigue pulsando al GTR, perdón, al GR, que es el que está a la derecha del espacio, y la tecla del 1. No el numérico de la derecha, sino los números de arriba de las letras, ¿vale? En el 1 que tenemos el signo de admiración, y la tubería, un pipe, lo que normalmente se conoce como un pipe, un pipe. Vale, pues pongo tubería, tubería, y ahora pongo comilla simple, espacio, por ejemplo, porque quiero separar el nombre y el apellido con un espacio, comilla simple, vuelvo a poner las dos tuberías y apellidos, que es el nombre del otro atributo. Puede ser que a lo mejor yo quiera separar nombres y apellidos, no sé, con un guión, o con un más, o con un, no sé, con un, con el símbolo an, que es el aspersan, el i en inglés. Bueno, pues lo puedo separar como yo quiera. Lo que hay entre medio de las dos comillas se va a, se va a coger como una, como un texto, tal cual, un texto plano que tengo que poner en la, en la consola de, cuando devuelva la consulta, ¿vale? Perfecto, pues con esto hemos llegado al final de la clase. Quería recordaros una cosa, porque me pasó también una, cuando estaba explicando una vez el operador like, me preguntaron que si esto era como en los sistemas operativos que podíamos usar, o sea, si el comodín del porcentaje lo podíamos cambiar por el asterisco, porque si alguna vez habéis hecho alguna búsqueda en consola de comandos, tanto en Windows como en Linux como en Mac, cuando queremos buscar un nombre de archivo que solamente sabemos, por ejemplo, o, bueno, no, queremos buscar el nombre, un archivo que se llame como sea, tenga los caracteres como sea, pero que sea, por ejemplo, .iso, una imagen de disco, ¿vale? Pues la gente suele poner a asterisco .iso. El asterisco en SQL no está permitido, por lo tanto, el único comodín, o el, como se conoce, ¿no? El wildcard que podemos usar para, para una cadena de caracteres larga, es, o sea, que no sabemos cuánto puede, si son dos letras más o tres letras más, pues siempre es el porcentaje, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos llegado al final de esta, de esta segunda clase, en el que hemos estado viendo a los operadores, etcétera, etcétera. Nada, nos vemos en la siguiente clase. ¡Un saludo!